¿Qué quiere? ¡Ay, qué mal voy a quedar! Cuando estaba junto de ella yo no sé lo que sentí Si ella me decía llorando yo también le digo así Cuando estaba junto de ella yo no sé lo que sentí Si ella me decía llorando yo también le digo así Estaba tan reguete linda que yo no la puedo olvidar Pero si ella no me quiere ¡Ay, qué mal voy a quedar! Estaba tan reguete linda que yo no la puedo olvidar Pero si ella no me quiere ¡Ay, qué mal voy a quedar! ¡Ay, qué mal voy a quedar! ¡Ay, qué mal voy a quedar! Y avanzamos Con este poporrido y guapanguito norteño para que lo baile y lo zapateen Y esto se llama Jinetes en el Cielo ¡Ay, qué mal voy a quedar! ¡Ay, qué mal voy a quedar! ¡Ay, qué mal voy a quedar! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La bala. Háganos una rueda. Todos en un pie. Todos en un pie. Todos en un pie. Todos en un pie. Aplaudiendo. 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 Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Que sigo. Que sigo. Que sigo. A guardar. Y ahora. A guardar silencio. A guardar silencio. A guardar silencio. A guardar silencio Háganos una bulla 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 Tú me pides camarón Y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón Por ti lo voy a pescar Aquí traigo mi piragua Muy cerquita del palmar No te voy a pescar Camarón pelo Tú quieres camarón pelo Te lo doy Camarón pelo Prefieres con salsita y con limón Camarón pelo Tú quieres camarón pelo Te lo doy Camarón pelo Prefieres con salsita y con limón Cuando vamos a la playa Llevo mi botella roja Aquí traigo mi piragua Para ir al corazón Aquí traigo mi piragua Muy cerquita del palmar No te voy a estar en el agua Para ponerme a pescar Camarón pelo Tú quieres camarón pelo Te lo doy Camarón pelo Prefieres con salsita y con limón Camarón pelo Camarón pelo Tú quieres camarón pelo Te doy Camarón pelo Prefieres con salsita y con limón ¡Bailando! Y avanzamos, 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 se llama el onzo polar, bailando todo el mundo dice, mamá Yo quiero contarle a todos lo que a mí me sucedió Cuando iba por el sol lógico, era lo que me pasó Iba caminando por ahí, cuando de repente apareció Hermoso, grande y pola, a mí me quería robar Me roba, me roba los opolas, me roba, me roba, me va a llevar Baila desde que... He, he, he... He, he, he... Yo quiero contarle a todos Lo que a mí me sucedió Cuando iba por el sol lógico, era lo que me pasó Iba caminando por ahí, cuando de repente apareció Hermoso, grande y pola, a mí me quería robar Me roba, me roba los opolas Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba los opolas Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba los opolas Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba los opolas Me roba, me roba, me va a llevar Báilale, báilale ¡Báilale, báilale! ¡Báilale! ¡Báilale! Háganos, ahí le ponen el chalino Ahí le va Háganos, ahí le va Hago el momento, chatita del alma De hablar sin mentiras Esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas Y tú ni me miras Al principio dijiste que ya te vinieran Las niemes de enero Ir a ver a la Virgen Y luego el casarnos sería Lo primero Ya se fueron las niemes de enero Y llegaron las flores de mayo Ya no ves ni aguantado a lo macho Y mi amargo dolor me lo cayó Ya se fueron las flores Y llegó el invierno Y tú ni me miras Y tú ni me miras Es por eso te digo Se llegó el momento De hablar sin mentiras Al principio Al principio dijiste que ya te vinieran Las niemes de enero Las niemes de enero Ir a ver a la Virgen Y luego el casarnos sería Lo primero No soporto No soporto ya más tus mentiras Esta esfera Esta esfera me está destrozando Al mirar que han pasado los años Y no pienso morirme esperando Ya se fueron las niemes de enero Y llegaron las flores de mayo Ya lo ves ni aguantado a lo macho Y mi amargo dolor me lo cayó Ya avanzamos oiga Se llama Te dejaste abrazado de un poste chiquita Órale teque Estas son las tuyas compadre Me dejaste abrazado de un poste Esperándote y nunca llegaste Me dijiste que allí te esperara Bien recuerdo que me locuraste Ya muy noche me fui de la esquina Y a tomar me metí a una cantina Me senté y le pedí al cantinero Una copa y después la botella Junto a mí se arrimó un compañero Que muy triste me dijo su pena Él también se quedó en una esquina Y a la cita tampoco fue ella Comenzamos Comenzamos Dije tu nombre Dirección y la casa en que vives Un cigarro Me pido que nombre Un cantinero Otra copa no sirve Ya no sigas Me dijo llorando Me dijo llorando Y es la misma que estuve esperando Conversamos Conversamos La liga en tu nombre Dirección y la casa en que vives Un cigarro Un cigarro Me pido que nombre Un cantinero Otra copa no sirve Ya no sigas Me dijo llorando Es la misma que estuve esperando Ahí quedó compadre Eso